Daniel Pomerleau demuestra energía libre. Hay un chico de Canadá que ha demostrado energía libre utilizando solo bobinas de cables. Joe. Hola, he estado en contacto con Daniel Pomerleau dos veces y he visto lo que estaba haciendo, realmente increíble. La primera vez fue en 1992 y durante tres horas vi algunas cosas que no se podían ver, como abrir una bombilla con solo un cable y también hacer funcionar un motor eléctrico de 5 caballos conectado solo por dos cables que sostenía en la mano. Tuve una larga conversación con él y él me estaba diciendo que no sabe de dónde proviene su poder. Me dijo que lo hacía cuando era niño. Hace demostraciones de vez en cuando en el área de Montreal. Joe. Estefan. Las fotos que Bruce Perou publicó sobre los dispositivos de Daniel Pomerleau son reales. No es una estafa porque como dije en mi último post, estuve allí en 1992 y estuve allí en su última demostración hace cuatro semanas. Ese chico es del área de Montreal y lo está haciendo desde que es un niño. Me dijo que lo que está haciendo viene naturalmente. También me mostró cómo construir uno de sus dispositivos, pero no puedo hacer que funcione. Él construyó un dispositivo con solo unos cuantos cables frente a muchas personas en aproximadamente 5 minutos que pueden hacer funcionar un motor de 5 caballos. Y también como dije en mi publicación anterior, puede alimentar una bombilla de 100 vatios con solo un cable. Eso es todo. Una vez más no es una estafa. Saludos, Joe. Joe. Hola Estefan y todos. Iré un poco más lejos con su historia. Daniel, debido a su inusual talento para trabajar con energía, se le pidió una demostración de su poder por parte de algunas personas del gobierno que ha estado en cautiverio por, no estoy seguro, durante más de dos meses. Han realizado pruebas en él, realmente me han contado cosas que me han marcado, y después de eso nadie se enteró de él durante mucho tiempo. Eso fue en los años 70 o 80. Como dije, le pedí que hiciera una demostración en 1992 y en cada demostración estaba protegido por personas en las que podía confiar. Ahora, hoy, cuando decidió hacer una demostración, nadie sabe una semana antes porque incluso hoy están de pie todo el tiempo y no lo hacen. Como todos ustedes saben, el poder negro todavía está realmente presente y quieren que usemos su petróleo en lugar de energía limpia. Y sí, ha filmado sus dispositivos en movimiento, pero todavía no lo ha lanzado. Estefan, sobre los diagramas, no hay diagramas. Lo único que puede ver en el plexiglas es que un par de pies de cables pueden ser de calibre 26 a 30 enrollados alrededor de un pequeño carrete de plástico transparente y un pequeño interruptor y algunos otros pernos de cobre para sostener los carretes. El plexiglas que usa para cada demostración es de aproximadamente un pie cuadrado. El comienzo de los cables se deja en el aire y el otro y se adjuntan a la bombilla o al motor o al pequeño juguete de carreras que usa para sus demostraciones. Ese chico te digo de nuevo cosas realmente inútiles. Sé que es difícil de creer, pero, por ejemplo, cuando está demostrando energía libre en ciertas máquinas, como bombillas, motores. Siempre usa plexiglas para que no lo dudes. Y puedes tomar el plexiglas y trabajar con él. La última vez que fueron ingenieros eléctricos y especialistas en electrónica en la demostración, puedo decirles que se estaban tirando de los pelos. Imagina abrir una bombilla con un solo cable. Entonces, como me dijo, si quieres construir estos dispositivos tienes que tener fe y si piensas demasiado con tu cabeza nunca funcionará. También dijo que tienes que sentir la energía en lo profundo. Tan pronto como sepa cómo mantenerlo dentro, entonces estará en el buen camino. Uno de los ingenieros intenta encender un motor tocando algunos cables en los dispositivos de plexiglas como lo está haciendo Daniel y no pudo hacerlo. Daniel dijo que si pudiera pensar con el corazón, el motor arrancaría. Así que no sé cuándo será la próxima demostración. Él hace unos pocos cada año en el área de Montreal. Saludos Joe. Joe. Aquí hay otra publicación de que el Inet en los dispositivos de por Merleau. http 2.3.3.uves.escribe.com.saians.keelinet.m16658.html Nicola-Tesla. Hola a todos, este chico, Daniel, es para real. Lo he visto con mis propios dos ojos. Sus hazañas fueron tan sorprendentes que alguien le preguntó durante el periodo de preguntas si era un extraterrestre o no. Además, la mitad de la sala estaba llena de personas que trabajaban o tenían títulos en electricidad, por lo que eligió la peor audiencia posible para el engaño. También pasó sus módulos y todos pudieron probar cosas con sus propias manos. La demostración duró más de cuatro horas y fue un asombro ininterrumpido para todos. Pidió a las personas que trajeran electrodomésticos antes de la reunión. Algunas personas le trajeron radios y otros pequeños electrodomésticos y él los alimentó a todos con su módulo. Ahora, antes de esta parte, alguien de la clase que estaba impresionado salió al lado y compró una sierra eléctrica de 120 voltios completamente nueva. Daniel lo conectó a su módulo y, al final de las cuatro horas, el grupo estaba en estado de trance, como una experiencia religiosa y, literalmente, nos metimos en el grupo entero cantando. Daniel aprobó su factura de servicios eléctricos y mostró el pago mínimo posible para el periodo. Lo creas o no, todavía te cobran tarifas de conexión mínimas mensuales. Utilizó el dispositivo para alimentar todo su apartamento. Durante la famosa tormenta de hielo de invierno, todos en el edificio de apartamentos de su bloque se estaban congelando y él estaba disfrutando de la vida como si nada hubiera pasado en su apartamento. También afirmó que estaba trabajando en un vehículo eléctrico para ser impulsado completamente por su dispositivo y puede demostrarlo en su próxima reunión. Comprensiblemente, Daniel es paranoico, en realidad estuvo encerrado durante aproximadamente 13 años en una institución mental donde estuvo expuesto a tratamientos de descarga eléctrica y otros tratamientos crueles para curarlo de su enfermedad. El dispositivo todavía produjo salida cuando lo tenía en sus manos. Sí. ¿Qué fue lo que le dio poder, una lámpara? Podríamos encender y apagar las bombillas pequeñas o las hélices, también mostró radios normales, no radios de cristal, funcionando sin baterías, mostró un pequeño automóvil eléctrico sin baterías que dejó rodar por la habitación. ¿Cuándo lo vio? Durante la última semana. Hace meses. Conozco a alguien con un título eléctrico que lo vio hace unos 10 años y con el mismo asombro. Dijo que si estos cables eran cables de cobre normales. Sí. Solo funcionó cuando estuvo presente. No, si alguien tomara el módulo, funcionaría para siempre alimentar cualquier cosa. Tal vez algunas baterías estaban ocultas en los motores pequeños. La persona con la que fui trajo un voltímetro y estaba frente a la clase tomando medidas, como él consideraba oportuno, para tratar de refutar lo que todos estábamos viendo. Podrías conectar tus propias cargas sin su carga. Ya que esta sería la única fuente, donde podría haber escondido sus baterías, ¿verdad? Si fuera una estafa. Olvídate de una estafa. No pude dormir bien durante semanas después de haberlo visto, así es como me explico. De alguna manera es capaz de ver o sentir las fuerzas eléctricas en la atmósfera y construir sus módulos para aprovecharla. Probablemente es como si un perro oyera sonidos que los humanos no pueden ese tipo de cosas. El orador que hablaría por Daniel durante la demostración dijo que Daniel se sorprende constantemente de que no podemos duplicar lo que puede hacer sin esfuerzo. El presentador mencionó que él cree que el gobierno crea instituciones falsas para ayudar a personas autistas o dotadas como Daniel solo para hacerlas desaparecer si creen que pueden duplicar lo que Daniel puede hacer. Como dijo la persona más famosa de la tierra, bienaventurados los que creen sin ver. El presentador ha dicho que si tiene los planes para el dispositivo para iniciarlo, necesita usar su fe. Así que Daniel parece poder sentir o ver los campos de energía barra eléctricos y luego usar su voluntad para liberar el flujo de energía. Una vez que ha comenzado, funciona para siempre después de eso. El dispositivo puede alimentar cualquier cosa con 110 voltios y 75 amperios o 220 voltios y 75 amperios si recuerdo correctamente. En una demostración, encendió una bombilla de 200 vatios con ella y luego preguntó si alguien era fumador y para venir a la clase con un cigarrillo, le pidió al fumador que encendiera el cigarrillo poniéndolo entre el final de la bombilla y su conector produjeron el fuego para su cigarrillo. El dispositivo puede alimentar cualquier cosa con 110 voltios y 75 amperios o 220 voltios y 75 amperios si no recuerdo mal. ¿Qué tipo de cables uso en sus demostraciones para cantidades de energía tan poderosas? Los pequeños cables que se muestran en las imágenes cargadas deben brillar si 8KW, 110 voltios, 75 amperios, fluyen a través de ellos. Hola, muchachos, tienen que entender que Daniel usa WAI-ARS para las demostraciones, pero como nos dijo, no necesita cables para conducir electricidad a sus dispositivos. Simplemente dirigiendo su mente a lo que quiera para jugar, encender una lámpara o hacer funcionar un motor, puede hacerlo. Él puede hacer que un pequeño auto corra solo por su pensamiento. Lo he visto. No está mal para un autista. Cita de, Nikola-Tesla el 17 de agosto de 2005, 10 y 58 y 22 segundos de la mañana. El dispositivo puede alimentar cualquier cosa con 110 voltios y 75 amperios o 220 voltios y 75 amperios si recuerdo bien. ¿Qué tipo de cables uso en sus demostraciones para cantidades de energía tan poderosas? Los pequeños cables que se muestran en las imágenes cargadas deben brillar si 8KW, 110 voltios, 75 amperios, fluyen a través de ellos. Excelente pregunta. Los cables no cambian y no son tan gruesos como uno esperaría. Yo es. Cierto, se ha dicho que puede cambiar mentalmente el semáforo a voluntad. Dewan. Vio que el dispositivo funcionó mientras Daniel no estaba en el mismo edificio. Probablemente no. Silvain. Arti Berlin. Entonces, puede simplemente encender una bombilla de 200 vatios solo con sus bobinas de cable sueltas. Si realmente pudiera sacar aquí la watts, entonces la posibilidad de fraude no es muy posible. ¿Qué mayor carga viste personalmente? Las bombillas de 200 vatios se encienden. ¿Qué carga más grande en bataje mostró en algunos vídeos? Entonces, puede simplemente encender una bombilla de 200 vatios solo con sus bobinas de cable sueltas. Usó uno de sus módulos para encender una sola bombilla de 200 vatios y luego alguien de la audiencia encendió su cigarrillo colocándolo entre el cable y el extremo de la bombilla, otra nota menor cuando encendió las bombillas usando la toma Hydro Electric era más tenue y más amarillo que cuando lo encendió con su módulo. ¿Qué mayor carga viste personalmente? La Sierra Eléctrica fue el aparato más grande que accionó con uno de sus módulos. ¿Qué carga más grande en Watt y mostró en algunos vídeos? No se mostraron vídeos, todo fue en vivo. Joey. Hola de nuevo. Entiendo a la gente que no cree en ese tipo de demostración y estoy de acuerdo en que es increíble hasta que lo tenga enfrente y también cuando él, Daniel, quiere que seas parte de la experiencia. Lo que él está tratando de hacer es transmitir un poco de sí mismo a las personas que quieren aprender una forma totalmente nueva de manifestar la energía pura. Estuve allí en 1992 para su demostración y estuve allí hace unos meses y él intenta hacer entender cómo hacerlo. Pero de alguna manera no estamos listos para esto y eso lo pone triste. Está a 100 años adelantado a nuestro tiempo. Al igual que el SR. Tesla era. Pero puede que en un futuro cercano veamos algunos de sus módulos en un mercado, como un juguete, para que el poder negro no se vea amenazado. Joey. Él hizo funcionar un motor de 3 HP y una farola de 500 vatios. También dirigió un taladro eléctrico. Pero sí recuerdo que cuando conectó la lámpara grande de 500 vatios a su módulo, no pudo dejar que la lámpara funcionara durante mucho tiempo porque, podrían ser dos minutos, dijo en ese momento que no podía controlar toda la energía y que su módulo estaba empezando calentar. Y el módulo que tenía para las demostraciones estaba hecho de parejas. Las bobinas pequeñas pueden tener dos de alto por dos de ancho y el cable para la bobina era de aproximadamente 28 o 30 de calibre y puede ser más alto. También pudo controlar un helicóptero de juguete sin cable. Estaba usando un pequeño frasco con, no te rías de esto, es verdad, mermelada de fresa y una pequeña manivela en la parte superior de la tapa para controlar el helicóptero. Recuerda que este chico es autista y todavía tiene un corazón de niños pequeños. De todos modos esto es. Saludos Joey. Interesante, en mi conferencia tampoco dejó que la sierra eléctrica bastante grande funcionara por mucho tiempo, simplemente dejó que funcionara tal vez 20 menos 30 segundos lo aplazó y esperó a que el aplauso se calmara antes de continuar. Jam, esto explicaría por qué realmente usó la toma de red para alimentar la cámara de vídeo. Filmó todo para su entretenimiento, lo haría hacer reír al ver a todo el mundo asustado en sus manifestaciones. Podría ser que haya escondido las baterías en su motor de 3 HP y en su lámpara de 500 vatios y las bobinas externas son sólo los atajos para hacer los contactos de las baterías internas a la carga. Para que las bobinas externas sólo conecten las baterías ocultas internas al otro polo del polo. Entonces parecería que las bobinas alimentarían las cargas. Pero en realidad sólo conducirían la corriente desde las baterías ocultas internas hasta el polo. De la carga. Podría ser esto o la lámpara y el motor de 3 HP eran tan pequeños, que las baterías más grandes no podrían haber estado escondidas allí. No, porque todos los aparatos fueron traídos por extraños y todos estaban encendidos. Estos vídeos están disponibles en algún lugar para ordenar. Afirma que lo matarían si publicara algún plan, fotos y vídeos, así que no que yo sepa. Me parece muy curioso que haya fotos disponibles. Traje mi cámara digital y le pregunté personalmente y él rechazó el permiso. Este fan también se debe tener en cuenta que todas las personas presentes fueron invitadas de manera informal a través de amigos que escucharon sus hazañas. No hace publicidad en ninguna parte, excepto de boca en boca, por ejemplo, yo traería al menos 2 a 3 amigos. La próxima vez, también después de la demostración de 4 horas, fuimos invitados a ir a cenar con él y hacerle cualquier pregunta o simplemente hablar sobre cualquier cosa. ¿Cuántos electrodomésticos fueron traídos por los visitantes? Podría ser que estos eran sus amigos y ya estaban modificados para contener baterías. Si no, él mismo solo introdujo la configuración de su bobina en un soporte de plexiglas, de modo que uno no pudo ocultar ninguna batería. Tal vez él mismo tenga una psicoquinesis realmente poderosa, de modo que pueda dirigir la energía eléctrica a través de su mente hacia estos. Carretes de bobina. ¿Cuántos electrodomésticos fueron traídos por los visitantes? ¿Podría ser que estos eran sus amigos y ya estaban modificados para contener baterías? Imposible. Yo personalmente conocía a uno de ellos. Si no, él mismo solo introdujo la configuración de su bobina en un soporte de plexiglas, de modo que uno no pudo ocultar ninguna batería. Sí, solía poner sus bobinas en la madera hace muchos años y la gente lo ha acusado de esconder. Baterías en la madera por lo que cambió a plexiglas. Tal vez él mismo tenga una psicoquinesia realmente poderosa, por lo que puede dirigir la energía eléctrica a través de su mente hacia estos bobinas de bobina. Sí, esta es una posibilidad, podría seguir diciéndote todas las otras cosas que él dice que puede hacer. Pero nunca lo creerías a menos que vieras lo que yo vi. Tiene razón, Nicolás, él es desconfiado, confía en las mujeres más que en los hombres. En una de sus demostraciones estuve con mi novia y después nos reunimos y él pasó casi el resto de la tarde hablando con ella. Se sentía confiado con las mujeres porque no tenía una buena experiencia con los hombres, ya que lo encerraron y le dieron malos tratos como electrochoque, etc. Dijo que las mujeres aprenderían a trabajar con energía más rápido que los hombres porque son más sensibles. Ahora, de nuevo, este tipo no hace trampa, como puedes esconder una batería grande debajo de un chaleco para hacer funcionar un motor, una lámpara o un auto de carrera pequeño. No creo que la batería de K exista de todos modos. Este chico es humilde y aún es un niño en su corazón y para él, desde joven, le gustaría ayudar a este mundo. Y espero que en un futuro cercano pueda caminar hacia Montreal o cualquier otro lugar sin tener un arma apuntándole. Sí, le dispararon mientras estaba en un automóvil cerca de Montreal, pero no resultó herido. Como dijo Nicolás, no es fácil comunicarse con él porque es autista y también porque tiene que esconderse todo el tiempo. El doctor Robert Adams de Nueva Zelanda, quien inventó el motor generador de energía libre, también tuvo su vida amenazada porque quería ayudar a este mundo. Triste, triste, triste mundo. Hola a todos, hice una investigación sobre los fenómenos y lo que he encontrado no está directamente relacionado con la energía gratuita, pero es tan sorprendente que tengo que publicarlo. Después de ver estos vídeos, los poderes de Daniel ya no deberían sorprenderte más. El primero con la moneda difícilmente puede ser falso. Saludos. Marcus. Hola Marcus. Gracias por tu enlace. Miré algunos vídeos muy rápidamente y parecen trucos baratos para ser honesto contigo. Daniel está muy por encima de todo lo que tenían en el vídeo. Daniel dibujó un circuito eléctrico en 5 segundos en una hoja de papel con un simple bolígrafo y lo hizo funcionar delante de mis ojos y oídos. Demostró frente a la clase que podría hacer que una radio produjera sonidos distorsionados cuando frotó el circuito dibujado en una pieza de papel, afirmó que es capaz de dibujar un teléfono celular en un papel y usarlo para hacer llamadas reales, suena loco, pero después de ver sus demostraciones en vivo, sería posible para él. Cosas increíbles, suena loco a menos que sea testigo de tales cosas, no hay forma de que la gente pueda creerlo, cuando estaba haciendo sonidos de distorsión era haciéndolo a cuatro pies de mis ojos, me estaba enfocando en sus dedos y se movieron en perfecta sincronización con la distorsión hecha en la radio, se afirmó que él puede hablar en el papel y hacer que su voz salga por los altavoces de la radio entre otras afirmaciones, cuando se le preguntó por qué no lo hizo, nos dijeron que. En el pasado fue atacado por personas que se asustaron al ver esas cosas creyendo que estaba usando al diablo o algo para hacerlo. Sam. He visto varias imágenes de sus cosas de cables. Primera pregunta si hubo un testigo. El más fácil tiene un cable conectado entre los maltratadores al motor, y el segundo cable tiene una espiral y es inalámbrico, funcionó el motor de esta manera. O fue solo para demostrar que no está funcionando con una batería. Su posición rápida, no es posible transmitir electricidad a los cables a través de la inducción. O a través de ondas herpcianas que también transmiten electricidad, como mirar televisión, a través de una antena, no por cable. Puede ser que los cables estén sintonizados para recibir ondas herpcianas y su electricidad, o que haya algún tipo de inducción, tal vez un horno inductivo, para transmitir la electricidad. No estoy tratando de desacreditar a Daniel, pero tal vez él pueda sentir esas olas y sin embargo ajustar sus cables en consecuencia. Marcus. Por supuesto que sería posible. También puedes usar un transformador Tesla para hacer eso. Pero para que una motosierra de 120 voltios funcione como se muestra en una de sus demostraciones, se necesita mucho poder. La torre de televisión a mi lado tiene una potencia de salida de 500 kilovatios. Si quisiera sintonizar una de sus frecuencias, solo sería capaz de alimentar una pequeña bombilla o algo. Como eso. Y recuerda que una de sus demostraciones tuvo una audiencia llena de ingenieros eléctricos. Habrían reconocido el fraude de inmediato. Espero que esto ayude. Yo. Hola, vivo cerca de ST Bruno y he visto a Daniel Pahamarlo dos veces, por cierto, su nombre no es Pomerlow sino Pahamarlo. Lo único que lo que se puede decir es, este tipo hace cosas increíbles y para los escépticos, usted debe estar allí para ver qué puede hacer con una bobina de cables que alimenta las bombillas o un taladro u otras utilidades que requieren mayor potencia. Este tipo no tiene límites con respecto al poder que puede crear. Light reader. Ví a Daniel Pahamarlo u hacer demostraciones unas tres veces y conozco personalmente a su tutor legal y a su familia durante muchos años, incluso a ellos aún no no sé cómo realmente hace esas cosas. Perdone por favor mi inglés. ¿Qué decir? 1. Es una mente de niño pequeño en un cuerpo viejo. 2. Él puede poner es voluntad o como se llame en el objeto. 3. Puede hacer cualquier cosa, pero principalmente hace juguetes que demuestran la energía libre. 4. Realmente no puedes hablar con él. Edad mental de un niño. 5. Él mismo no sabe cómo hace esas cosas. 6. Su espíritu infantil está obsesionado con convencer al mundo de que tiene razón, con energía libre. 7. Tengo pruebas con dispositivos con amigos en tres ocasiones, somos ingenieros y técnicos mecánicos y eléctricos, nada que decir. Funciona pero no podemos decir cómo. Lo que podemos decir. A. La electricidad parece aparecer en algún momento en un cable, un interruptor o una bobina. B. Lógica no allí, no hay lógica 3D. Ejemplo, sin battery, sin bobina, un interruptor, un cable, una pequeña linterna, en un plastic glass. Por favor vea las fotos, enlace en la parte inferior de la página. Un lado del cable se soldó al interruptor, solo se usó un lado del interruptor, el otro lado del cable se soldó a solo un lado de la luz de la linterna. Cuando el interruptor está en la posición ON, el motor funciona, cuando el interruptor está en la posición OFF, el motor se para. El cable era de aproximadamente 6 de largo, sin plástico sobre, cobre. La electricidad simplemente parece aparecer en el interruptor. No hay nada que decir. 8. Los proyectos se hacen con todo tipo de cosas, incluso fideos, pero están hechas a mano. Bobinas. 9. En todo su proyecto, la electricidad se apagó si eliminamos una parte del conjunto, como fideos. 10. Muchos vatios de potencia. 11. Traje mi taladro personal. Lo enchufo a uno de sus dispositivos, PS, él hace todos los dispositivos en un plastic glass, no hay lugar para esconder la batería, con dos bombillas de 100 vatios, las luces era muy brillante y mi taladro a máxima velocidad, con algo de carga. 12. Su electricidad es seguro para el cuerpo humano. Puso la lengua muchas veces entre las terminales, no pasa nada, mi taladro más 200 vatios de luz aún estaba funcionando. 13. Odio este tipo de presentación. 14. Es simplemente imposible reproducirlo. Este tipo de poder mental no se puede reproducir, y ni siquiera sé si es posible que alguien lo aprenda. Por favor, mire esas imágenes. Las imágenes y el vídeo están generalmente prohibidos. Bajo fotos de demostración de Daniel Paham Arlou, 593 KB Archivo SIP. Si si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en ponerse en contacto conmigo. Lightreader. Luke Caribou. Quebec, Canadá. Luke-Caribou arroba hotmail.com. Hola a todos. Como indiqué, estaría en la manifestación del 1 de abril de 2007 ofrecida por el SR. Daniel Paham Arlou, y así fue. Y, de verdad, nada podría haberme preparado para lo que presencié durante esta magnífica presentación de 3 horas sobre sistemas eléctricos de funcionamiento automático. Entré con mi amperímetro DC y mi brújula de confianza para detectar el más mínimo campo magnético y con una determinación desenfrenada de encontrar la fuente de sus trucos. Alguien más entró con su medidor de campo magnético, que era un dispositivo de mano muy sofisticado que da lecturas precisas. Alguien más tenía un voltímetro regular. Éramos unas 50 personas en total. Lo que debería haber tenido era todo un arsenal de instrumentos en una sala sellada con capacidades para hacer detección hipermagnética, fotografía de Kirillian, escaneo corporal y un sinfín de otros dispositivos, pero ¿para qué? ¿Qué podemos entender realmente de este adulto con mentalidad infantil de 51 años, que no tiene un hueso culpable en su cuerpo, que solo ve lo bueno en su prójimo, que ni siquiera puede comprender que es una broma o que sarcasmo es, y quien, desde los 12 años de edad, quedó maravillado por su poder innato para controlar la electricidad y poner energía eléctrica en objetos eléctricos desconectados y desconectados? No hay nada en esta tierra que pueda prepararte para un evento así, tan simple como fue, tan no tan glamoroso como fue, tan discreto en el extremo intelectual como fue, tan crudo como lo fue debido a quienes lo rodean, no tener las palabras o gestos académicos pulidos. Más allá de todos estos criterios externos que uno con un amplio conocimiento del mundo y de su funcionamiento esperaría, hubo una exposición tan simple, honesta y directa de un poder en el hombre que todos tenemos, pero que perdimos ante nuestros otros sentidos y nuestra mente. También estaba el hecho obvio de que su ayuda circundante nunca podría acumularse individualmente o como grupo, suficiente experiencia técnica e instrumental para hacer que todos estos fenómenos sucedieran con el engaño. Este no es un David K. Aperfield. Esto es sencillo, abierto, sin trucos, sorprendente y vale la pena verlo una vez en tu vida. El S.R. Pahamaglow es un ejemplo de cómo los humanos podrían haber evolucionado. Pero de la forma en que vivimos y pensamos, sería como si todos los humanos pesaran mil libras cada uno y él estuviera tratando de mostrarnos cómo saltar en alto. Estamos tan metidos en nuestras mentes, deseando lo concreto, buscando lo obvio, que nunca podremos usar su poder para la humanidad. Pero eso está bien. Ahora no me malinterpretes el no es Dios, no es un Mesías, no es Alá o Jesús regreso. Solo es un adulto autista de 51 años con 40 años de experiencia en el control mental de los niños sobre la energía eléctrica. Si estuviéramos en el año 1000 AC, probablemente le haríamos un gran estatuto y lo llamaríamos Daniel, el dios de la electricidad. Una de sus líneas fue, el hombre ha descubierto su ciencia, pero ha descuidado su conciencia. Entonces, ¿qué vi? Guardaré esto para la publicación de mañana ya que creo que hasta ahora, todavía tengo que digerir lo que he presenciado. Ahora volveré a mi laboratorio de científicos locos y continuaré trabajando en mi próximo invento. Algo que los humanos podemos usar ahora, mientras sueño con el mundo de Paham Arlou del mañana, todos tendremos suficiente, todo el tiempo. O si. De. Ninguna manera. No hay nada debajo, debajo o incluso dentro. Hola, Whatsup, muchas gracias por el primer informe nuevo. Si realmente pone su lengua entre los polos calientes, entonces no es DC, sino una frecuencia de muy alta frecuencia igual a potencia de radiofrecuencia. Esto debería poder ser detectado con pequeñas bombillas de neón. ¿Alguien tomó nuevas fotos o vídeos en este evento? ¿Cómo se parece él? ¿Qué edad parece tener, si dices que aún es un niño a los 54 años? ¿Es como 10 años o más joven o más viejo? Muchas gracias. Saludos, Estefan. Estefan me pidió que revisara mi visita a la demostración de Daniels para darle seguimiento a mi primera publicación de mi visita allí. Bueno, usted ha visto todas las fotos de bobinas abiertas, enrolladas a medias y conectadas con tantas otras, todas montadas en plexiglas para mostrar que no había nada más conectado, mostrando motores pequeños de CC girando pequeñas hélices. En general, la demostración se realizó a través de una gran cantidad de estos dispositivos, todos realizados en el mismo método general, sin baterías, sin conexiones exteriores, sin una fuente visible o medible de energía constante, pero a pesar de eso, estos dispositivos se encendieron y apagaron aparentemente a voluntad. De Daniel. Me llamaron al frente del salón varias veces para medir el amperaje. Algunas lecturas fueron las siguientes. Módulo almohadilla 3, 8.6 VDC 2.3 amperios. Módulo almohadilla 6, 7.7 VDC 4.2 amperios. Módulo almohadilla 7, comenzó con el control mental. Sostuve el circuito en mis manos mientras él lo encendía y el interruptor de encendido barra apagado no se movió. Lo hizo desde aproximadamente 3 pies de distancia con su mano sobre nuestras cabezas como si estuviera llegando a otra dimensión en el espacio para controlar el interruptor. Muy raro. Módulo almohadilla 9, 17 VDC 14.5 amps. Además, sostuve un pequeño motor de CC en mi mano con solo un pequeño cable trenzado de 3 pulgadas de largo que va de cada terminal del motor a ninguna parte. Solo circuito abierto. Encendió el motor mientras estaba en mis manos. El motor no tenía marcas de manipulación obvias, como puntas de extremo dobladas y dobladas, ETC, directamente de mi mano. Podría seguir y seguir ya que la demo duró 3 horas. Pero en general, esto es todo. También accionó un taladro manual, radio y algunos otros dispositivos. El módulo almohadilla 10 era uno de sus dispositivos más grandes en la misma configuración que producía 185 voltios y encendía una bombilla de 100 vatios. También puso su lengua en los cables y no recibió una descarga, además encendió un cigarrillo con los cables encendidos cuando se mantuvieron unidos como una chispa. Increíble. Eso es todo. No quiero involucrarme más en las hazañas de asombro de Daniels, ya que eso es lo que son y no hay ningún motivo para hacerlo, ya que nunca podremos aprovechar su regalo. ¡Suscríbete al canal!